Muy buenas a todos y a todas gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale Ya tocaba subir un video con información ya que llevaba algunos días inactivo Y bueno chavales, el caso es que en este video os traigo muchísima información, filtraciones y sobre todo los teasers oficiales de la temporada 3 del capítulo 2 Que en el mismo día de hoy se están lanzando de manera oficial Así que vamos a aprovechar para comentar todas las imágenes, que de momento se han lanzado un total de 6 teasers de la nueva temporada Podría ser que apareciera alguno más y atención porque se confirma que la skin de Aquaman va a estar en la siguiente temporada Así que chavales, preparados, mucha atención, empezamos con el video como siempre Antes pues os dejo el código del canal muy rápidamente, roes con dos s y t Si os ha gustado el video y la información que os voy a dar, dejad vuestros likes, suscribiros al canal y compartid el video Aparte chavales, estamos sorteando, tenemos un sorteo activo de 5 pases de batalla de la temporada 3 del capítulo 2 del Fortnite Que mañana mismo vamos a estar sorteando en directo, así que tenéis el video del sorteo por el canal Y bueno, dicho eso, vamos al lío porque tenemos bastantes cositas que comentar Ya sabéis que en el día de ayer pues tuvo lugar el evento final de Midas, el evento del dispositivo Si no lo habéis visto os recomiendo que le echéis un vistazo ya que para mí pues fue un evento bastante, bastante épico Ya que pues hemos tenido bastantes cambios dentro del Fortnite Uno de los cambios más importantes, como sabéis, es que ahora mismo la tormenta no es tormenta sino que es una especie de tsunami Pues bueno, esto está generando bastantes problemas en algunos modos de juego dentro del Fortnite Como por ejemplo en arena o en el modo creativo, luego ya vamos a ver que es lo que está pasando Y aparte muchos sois los que os habéis quedado fuera de este evento Ya sabéis que los de Epic Games habían limitado este evento, nos habían avisado de que tendríamos que estar media hora antes Pero es que algunos, muchos de vosotros pues os quedasteis fuera incluso estando media hora antes del evento Y muchos sois los que os expulsaron del juego y no podíais iniciar sesión Esto es un problema bastante serio que los de Epic Games tienen que solucionar para la siguiente temporada Porque no puede ser que hemos esperado 6 meses para este evento y que la mitad del mundo pues se quede fuera Pero bueno, esto es una reflexión, a ver si para la siguiente temporada solucionan este problema de aforo limitado Y bueno, el caso, vamos al lío, vamos a lo importante porque es que en el día de ayer Unas horas después de que ocurriera el evento se empezaron a lanzar las primeras imágenes oficiales de la temporada 3 del capítulo 2 La primera es esta, este es el primer teaser, no podemos ver muy bien lo que es Vemos un palo amarillo y un poquito de agua al fondo Pero unas horas después se lanzó este segundo teaser que realmente es el mismo pero visto desde más lejos Y mucha atención porque aquí viene el pelotazo gente Esta imagen como podéis ver perfectamente es un tridente dorado Y aquí con esta imagen, este tridente dorado es el mismo exactamente que el tridente que usa Aquaman en las películas Cuando está en el modo chetado, mamadísimo Pues bueno, ya podemos confirmar gente de que la skin de Aquaman va a ser una de las skins del pase de batalla O posiblemente lo más seguro la skin oculta de la temporada 3 del capítulo 2 del Fortnite Ya que hoy mismo Jason Momoa que es el actor de Aquaman ha compartido en una de sus redes sociales La imagen que acabáis de ver del tridente Por lo tanto seguramente es lo más probable Tenemos skin oculta de la temporada 3 del capítulo 2 que será la skin de Aquaman Y mucha atención porque esto es muy interesante Esto que estáis viendo que es una imagen encriptada que se encontró dentro de los archivos de una actualización del Fortnite Pues coincide perfectamente con esta imagen, con este personaje que sería uno de los enemigos de Aquaman En una de sus películas, creo que en su nueva película Pues este posiblemente sería una de las nuevas skins que saldrían ya sea en la tienda O podrían estar incluso dentro del pase de batalla O podría ser incluso otra skin oculta que juntamente desbloqueáramos con la skin de Aquaman Así que esto os lo tenía que compartir Hace muy poquito que se ha conocido esta información Así que esto es bastante interesante e importante Así que bueno, visto eso vamos a ver ya el tercer teaser de la temporada 3 del capítulo 2 Como veis es esto que estáis viendo No se ve exactamente muy bien Si es una especie de luna, una especie de pelota O incluso una especie de meteorito Pero bueno, el caso es que unas horas después de sacarse este tercer teaser Pues se lanzó el cuarto teaser Que al igual que hemos visto en el anterior teaser Pues es exactamente lo mismo Estamos viendo la pelota, bueno, esta especie de meteorito o luna Desde una perspectiva un poquito más lejos Y aquí podemos ver una de las nuevas skins del pase de batalla Podríamos decir que es algo parecido a una especie de astronauta Y lo que lleva aquí en el brazo Pues es como una especie de meteorito Que no sé si será un nuevo objeto Que habrá en la nueva temporada O si será algo que estará dentro del mapa El caso es que ya tenemos bastantes cositas nuevas Que nos están dando a conocer Vamos a ver ahora el quinto teaser Que se ha lanzado en el día de hoy De hecho hace muy poco ratito En esta imagen nueva podemos ver una especie de barco Un árbol, una palmera También podemos ver como un semáforo Como que hay una especie de circuito Y luego unas horitas más tarde Han sacado este teaser Que sería el último Que se ha lanzado hasta el momento Podría ser que perfectamente Al cabo de un ratito Se lancen dos más Pero aquí podemos ver una nueva ubicación del mapa Es la misma foto que hemos visto anteriormente Pero ahora lo estamos viendo desde más lejos Y ahora sí que podemos ver como dos especies de torres Aparte también vemos el barco Este que ha naufragado aquí Esto es una nueva ubicación No sé si será un pueblo Será una ubicación pequeñita Pero el caso es que ya estamos viendo Una de las nuevas ubicaciones del mapa de Fortnite De la próxima temporada Bueno gente Otra cosita importante Es que en TikTok Fortnite ha lanzado esta publicación Como veis pues se ve muchísima agua Y también se puede ver un tiburón Que de hecho en el día de ayer en el evento Pues ya mucha gente pudo ver estos tiburones Estos pedazos de bicharracos dentro del agua Por lo tanto posiblemente en la próxima temporada Vamos a tener tiburones en el mapa de Fortnite Y bueno como les estaba comentando en el inicio del vídeo Debido al evento de ayer Como sabéis ahora mismo La tormenta es un pedazo de tsunami Esto está generando bastantes errores Dentro del juego Concretamente en algunos modos de juego Como por ejemplo en arena Y en el modo creativo Esto es debido a que Como sabéis pues ahora mismo La tormenta ya no es tormenta Ahora mismo es agua Y esto está generando bastantes errores Que los de Fortnite ya están al caso Y están intentando solucionarlo Ya que en la próxima temporada Si utilizan el mismo método de la tormenta Pues esto estaría generando bastantes problemas Por si no os habéis fijado Ahora mismo si os vais en algún mapa de creativo Pues si os metéis dentro de la tormenta Seguramente vais a estar bugueadísimos ¿Vale? Como veis aquí nos informan De que la activación del dispositivo Midas Ha tenido un impacto en muchos modos Para solucionar esto Hemos deshabilitado temporalmente Los círculos de la tormenta En movimiento en arena Nota Algunos mapas creativos Pueden verse afectados temporalmente Proporcionaremos una actualización Con los círculos Lo más pronto que podamos ¿Vale? En arena como les estoy diciendo Se ha deshabilitado Algunas fases de la tormenta Ya que estaban generando Muchísimos errores Y el caso es que en el modo creativo Dependiendo de Que isla que utilicéis Vais a sufrir Estos errores Ya que son bastante Bastante Pesados Y molestan muchísimo Ahora mismo estoy solo En el mapa de creativo No pasa nada Pero en cuanto estáis Con más personas jugando Os pasa el problema Que está pasando ahora mismo Una vez os alcanza La tormenta Ya no podréis Volver a entrar dentro Del punto Ya no podréis salir Del agua Esto es una cosa Bastante molesta Que está ocurriendo En muchas islas Seguramente Dentro de las próximas horas O de los próximos días Van a solucionar esto Porque es bastante Molesto Aparte también Tenemos otro error Dentro del juego Con el objeto Capa desgarrada Que es la mochila De la skin De ciclo Esta capa Creo Que se quedaba Tiesa No tenía casi Movimiento Era un problema estético Y se ha decidido Deshabilitarla Pero bueno Tranquilos Que toda la gente Que haya comprado Esta skin Muy pronto Os la van a devolver Con el movimiento Actualizado Ya que Era bastante ortopédico Y quedaba bastante Mal Así que bueno Todo esto gente Es lo que os tenía que Comentar en este vídeo Espero que os haya gustado Toda la información Y el vídeo en sí Si os ha gustado Y ha sido así Dejar vuestros likes Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Compartir el vídeo Para que más gente Pues pueda conocer Toda esta información Y sobre todo Chavales Activar la campanita Ya que mañana Ya vamos a tener La nueva actualización 13.0 Y con esta actualización Vamos a tener La nueva temporada 3 del capítulo 2 Con un nuevo pase de batalla Se agradecería muchísimo Que comprarais El pase Con el código De este canal Si os he ayudado Durante toda la temporada Así que nada Gente Dicho eso Un saludito Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Ciao Ciao